El presidente Enrique Peña Nieto exhortó a aprobar las reformas estructurales para posibilitar el crecimiento económico de México. La reforma fiscal que se ha propuesto es precisamente más que para imponer nuevos impuestos, para cerrar los huecos, los subterfugios legales que permitían que algunos contribuyentes evitaran el pago correspondiente de sus contribuciones. Durante la decimoprimer cumbre de negocios en Guadalajara, insistió en que estas reformas permitirán que México tenga un crecimiento sólido. Es una reforma con un alto sentido social, porque si bien busca tener una mayor recaudación, un fortalecimiento a las finanzas públicas del Estado mexicano, y me refiero que habrá recursos para todos los órdenes de gobierno. El jefe del Ejecutivo Federal reiteró que Pemex no se privatiza. El Estado mexicano seguirá siendo propietario del petróleo, de los hidrocarburos y de la riqueza energética, porque es de los mexicanos. Añadió que cuando inició su gobierno el 1 de diciembre del 2012, se comprometió a transformar al país, respetando sus instituciones y el Estado de Derecho. Para Nuestra Visión Noticias informó Rousanelli. 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 Gracias.